El último bloque de este magazine de noticias en imagen platense para meternos en un tema que compartimos todos los miércoles. Y en este caso, un tema que preocupa y mucho para los diferentes padres que tiene que ver con la obesidad infantil. Pero está, como es habitual, los días miércoles, nuestra especialista, la licenciada en nutrición, Natalia Vicioli. Nati, ¿todo bien? Todo bien, Martín. Muy bien, por suerte. Bueno, un tema que me parece que genera mucha preocupación en los padres. Preocupa a todos. Sobre todo en los últimos años. Sí, va a estar incrementando las cifras de obesidad infantil realmente a nivel mundial y Argentina no se está quedando atrás. Así que estamos complicados y tenemos un 30%. ¿Estamos en el top? Sí, estamos en el top 10. Tenemos un 30% de la población infantil y adolescente con sobrepeso u obesidad. Y de América Latina somos los que más niños menores de 5 años tenemos con obesidad infantil. O sea que estamos yendo por mal camino. Hay que tomar medidas preventivas. No se hacen estadísticas muy exactas, pero sí el CESNI, el Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil, está haciendo algunos estudios y realmente se ve que cada vez que se hacen los censos hay un 2 o un 3% más de chicos con sobrepeso. Así que bueno, hay que empezar a acomodar los hábitos y desde el núcleo familiar, creo yo. Que no es un problema que hay que abordarlo solamente con el chico, sino que hay que involucrar bastante a las familias. Estoy de lo general a lo particular. Primero, dentro de lo general, tiene que ver con los hábitos de la familia. Exacto. ¿Establecer qué? ¿Los horarios o las rutinas de las 4 comidas? Todo. Los padres, como hemos hablado varias veces, son el ejemplo a seguir. Entonces, yo estoy recibiendo un montón de consultas de chicos, pero convoco siempre a las familias. Porque en realidad el hábito empieza desde, bueno, chicos que no se levantan para desayunar. Uno pregunta a los padres, tampoco se levantan para desayunar. Entonces ya estamos salteando una de las comidas principales. Son chicos que a la mañana no rinden, ni física, ni intelectualmente, y le están faltando grupos importantes de alimentos. Después ya en el colegio comen cualquier cosa. Y los kioscos, la verdad que lo que ofrecen lejos estamos del kiosco saludable. No existe, no hay sanciones. Entonces los chicos compran jugos industriales, gomitas, me dicen que compran, turrones. Se mantiene, perdón que te interrumpa, pero se mantiene, no sé si estaba reglamentado, si es ley, Creo que en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ah, solamente en Capital Federal. Sí, sí. Y acá no, hay solo normas orientativas a las cooperadoras. Y como realmente no es algo rentable el kiosco saludable, no se implementa. Y bueno, y así estamos. Y al menos yo desde lo que puedo hacer desde mi atención en consultorio, lo que trato es fomentar que los chicos empiecen a llevar alimentos saludables. Pero que colacionen con cosas más sanas, que se lleven frutas, manzanas, bananas, mandarinas, cosas prácticas para que puedan comer. Y también es importante planificar el almuerzo, porque lo que yo veo que por practicidad se está usando muchos alimentos procesados. O sea, no se cocina, en las casas ya no se cocina. ¿Y qué almuerzan los chicos? Unas caritas de papas, unas hamburguesas, unas salchichas, o puré, pero falta fibra, falta color, falta fruta, falta verdura. Otra cosa además de la obesidad. Tiene que ver, pero me quedo con esto de las salchichas, las hamburguesas, las papitas. Tiene que ver con, bueno, seguimos con los hábitos de los padres, la comida rápida, tratar de, bueno, como son pocos los tiempos que tienen los padres, sobre todo en la hora del almuerzo, también algunos de la cena, esto no, tratar de hacer lo más sencillo y lo más rápido posible. Claro, pero hay que cocinar rápido, pero sano. O sea, hacer un bife, cortar un tomate, te lleva al mismo tiempo que meter al horno unas patitas. Entonces, por eso tengo que hay que trabajar mucho con los papás. Pero bueno, obviamente que con eso los padres se garantizan, que el nene coma y se genera todo un círculo vicioso. O sea, que si no adoptan pautas, todas las familias, porque no está bueno tampoco que uno de los chicos, porque tiene sobrepeso, coma la ensalada de lechuga y el bife, y los otros estén comiendo la milanesa con papas fritas, porque eso no funciona. Así que hay que convocar a toda la familia y que hagan todas las comidas. Y los chicos tienen que cubrir, que yo veo que no cubren. No cubren las porciones de lácteos, los dos vasos de leche o de yogur que uno sugiere que coma. No consumen la porción de queso que deberían comer. Veo mucha constipación en los chicos, porque claro, no comen fibra. O sea, las cinco porciones de frutas y verduras que tienen que consumir en el día, lejísimo de cubrirlo estamos. Porque si con suerte incorporan verduras, es en una sola de las comidas. Bueno, y esto hay que aprenderlo, que en el almuerzo y en la cena tiene que haber verduras. Que los chicos necesitan proteínas, porque se están desarrollando, y la estructura de todos los tejidos son las proteínas. Así que huevos, carnes, pollo, pescado, lácteos, tienen que estar presentes en la dieta habitual de los chicos. Y las bebidas, agua, por Dios. Los chicos tienen que tomar agua, porque están tomando muchas cosas artificiales. Muchas gracias. Mucha gaseosa. Las bebidas colas, encima, inhiben la absorción de un montón de nutrientes de las comidas. Así que los estamos llenando de calorías vacías, porque es solamente azúcar lo que están consumiendo, y encima altera la absorción del calcio, tiene mucho fósforo, muchos fosfatos, y eso altera la absorción del calcio y del hierro de los alimentos. Pensar que antes la gaseosa era para el domingo. Bueno, deberíamos volver a hacer esto. Pero igual era por una cuestión económica. Económica. En línea general, ¿no? Por ahí alguno tenía la suerte, entre comillas, de tomar la coca. Claro, de tomar durante la semana, pero... Hoy en día no hay dinero para muchas cosas, pero para la gaseosa sí. Para la gaseosa sí. Bueno, pero eso es un hábito que cambió. Antes no se tomaba tanta gaseosa. Ni siquiera aquellos que podían comprarla, tampoco era de... Pero Martín, estamos en un medio obesogénico. O sea, el marketing y la publicidad hacen que nosotros deseemos comprar eso, aunque valga lo que vale económicamente, que son productos carísimos. Y optamos por eso, porque nos hacen creer que es lo que necesitamos tomar, o lo que los chicos desean tomar. Con un agregado también hoy, que es que hay menos actividad física para los chicos. Mucha tablet. Claro, mucha tablet. También por otras cuestiones que tienen que ver lamentablemente con, por ejemplo, la inseguridad. Antes te manejabas en bicicleta. Sí, los chicos no andan. Hoy los chicos no andan en bicicleta, salvo que sea como, bueno, vamos a la plaza a andar en bicicleta. Antes era el transporte la bicicleta. Era andar en bicicleta. Era ir al colegio, era ir a lo de un amigo. Bueno, se perdió, se perdió. Y por eso te digo, es un medio obesogénico. Estamos sedentarios, los padres no hacen actividad física, los chicos tampoco. El fin de están todos demasiado cansados para salir a caminar. Entonces también está bueno que desde chiquitos empiecen a hacer algún deporte que les guste y que les resulte placentero. Por ahí en la primera infancia, juegos desestructurados, hasta los seis años, porque son chicos que les tiene que resultar placentera la actividad física y que no haya competitividad. Pero sí a partir de los seis por ahí empezar a hacer un deporte, jugar al fútbol y poner frecuencias y hacerlo tres veces por semana y que se mantengan activos. Y que el gusto y lo placentero no vaya por el lado de la comida. Acá también, ojo, los abuelos, los tíos. El entorno familiar tiene que ayudar a que este chico pueda empezar a comer sano. Y se puede, se puede, pero el trabajo tiene que ser en conjunto. ¿Cómo hacer para que el chico pueda comer, me parece que es más la verdura que la fruta? Sí, las verduras les cuesta. Se les queda mucho más a la verdura. La fruta por ahí... Manzana y banana comen. Claro, más difícil el cítrico. Pero igualmente manzana y banana me parece que es más común. Pero la verdura... La verdura es difícil. Sí, es un imposible. Porque es innata la tendencia al rechazo a las verduras. Eso está demostrado científicamente. Pero por eso te digo que depende mucho de la actitud de los padres. Yo como mamá, por ejemplo, cuando como verduras, comparto, no sé. Un pepino que me estoy comiendo, corto la mitad y se lo doy al nene y le digo, bueno, a ver, vamos a hacer competencia, quién se termina. Antes se enganchan y empiezan a comer. Porque si ven que vos comes, comen. Tiene dos años y come hasta lechuga, pero porque ve que yo lo consumo. Entonces si ellos lo ven habitualmente, hay una etapa que es normal entre los 3 y 6 años que aparece una neofobia a los alimentos, que es el miedo a incorporar alimentos nuevos. Hay que tener constancia y paciencia. No es que le ofrezco una, dos, tres veces y si no lo quieren no se lo doy más. Hasta 10 veces tenemos que intentar con el mismo alimento en distintas preparaciones a ver si lo aceptan. Si después de esa décima vez vemos que el chico no lo come es porque realmente no le gusta. No le gusta. Pero hay que incorporar en distintas preparaciones. O sea, no comen selga, bueno, hacer una tarta, hacer una tortilla, hacer un bocadillo, hacer un canelón, siempre en distintas preparaciones hasta que en algún momento es muy probable que el chico lo empiece a incorporar. Buscar la manera de que pueda confluir con otro alimento que sí le gusta, algo que le guste mucho. Exacto, en el plato tienen que estar las dos cosas, o sea, lo sano, lo saludable y quizá combinarlo con algo que al chico le, una hamburguesa que le gusta. Pero que de a poquito... Hamburguesa con pepino. Bueno, puede ser, con una ensalada de tomate y pepino y eso probablemente lo consuman. Sí, igual, ¿eh? Sos chico que te meten el pepino y la hamburguesa y sí, lo querés sacar. Sí, y son personalidades. Hay chicos que están un poco más abiertos en incorporar alimentos nuevos que otros que son más resistentes. Le querés poner las papitas a la hamburguesa, ¿no? Y sí, nos pasa a los grandes, no le va a pasar al chico. Te dan a elegir entre la papita y el pepino. Y bueno, obviamente que hay que tratar de ser el ejemplo. Hay que ser constante. ¿Y sabes qué hay que hacer? Es difícil. Sí, pero hay que explicarle a los chicos lo que hace bien y lo que hace mal. Porque entienden, ellos saben y entienden. Vos desde chiquitos explicarles, mirá, si comes mucho de esto te va a hacer mal, te va a traer enfermedades, te podés enfermar. Y contarles las buenas propiedades que tienen las frutas, las verduras, que tienen vitaminas, que tienen minerales, que se van a enfermar menos, que no van a aumentar de peso, que se van a sentir mejor. Y eso también lo van captando ellos. Y hacerlos participar de las compras, de las comidas, de la elección de las comidas. Los chicos que eligen qué comer, comen mucha más variedad que los que se les impone. Toma, come esto y solamente eso. Y lograr las cuatro comidas también es importante. Las cuatro comidas son fundamentales. Desayuno, que es lo que no se hace. Que traten de comer algo en el cole, pero que se lleven una barrita. Frutas secas les encantan a los chicos. No está el hábito, pero un puñadito de mezclar maní, almendras, nueces. Un puñadito de eso está muy bueno que coman, que tomen bastante agua, que a veces también se pierde el hábito de tomar agua. El almuerzo es reimportante. Si a la tarde hacen actividad física, está muy bueno también que merienden con una porción de lácteos y que consuman, no cereales, porque lo que llamamos cereales, o las bolitas de chocolate, o los aritos, esos anillos de colores, no son cereales. Son derivados y son, es harina, azúcar y colorante. O sea, no nos engañemos porque no son cereales. Tratado de incorporar un pan de salvado, que le pongan un poquito de dulce de leche, no está mal, un poco de queso blanco. Sacar un poco la manteca, que tiene grasa saturada. Y a la noche siempre alguna porción de carne. Y si comen pastas o tartas, moderar las porciones de todo lo que es hidrato de carbono, sobre todo en chicos sedentarios. Y lo llevo a otro lado, siguiendo con lo de la obesidad infantil. ¿Cómo hacer con el chico que come mucho, que realmente tiene hambre y le gusta comer, porque también está la mala alimentación, pero también está aquel chico que le gusta comer y siente placer comiendo y come realmente mucho? Sí, y es que a veces se confunde la ansiedad también con el apetito. Hay que ver si hay que exponerlo a ese chico ante otras situaciones placenteras de actividad física, de juntarse con amigos, de salir y no que se quede en la casa rodeado de comida. Porque a veces están en la casa mirando tele y tienen las galletitas rellenas a mano. Y eso es súper tentador. Y un chico que está acostumbrado a eso, si tiene ahí las galletitas, se va a tentar. Entonces también desde el núcleo familiar evitar que estén esos alimentos ahí y manejar el tema del dinero que uno les da cuando van al colegio. Porque a veces está bueno que se lleven algo, que vos sabés que es algo sano, y no darles dinero para que ellos elijan si sabemos que no van a hacer buenas elecciones en cuanto a elegir algo de buena calidad nutricional. Pero buscarle alternativas en cuanto a actividades más que nada. En cuanto a actividades, sí. El chico tiene que estar ocupado. Se tiene que descansar bien, pero después empezar a hacer actividades, a desaprender un idioma, a hacer deporte, juntarse con los amigos, jugar al fútbol. Se tiene que mantener conectado con cosas que lo hagan sentir bien. Porque el aburrimiento lleva a comer más. Sí, sí. Gracias, Nati. Bueno, de nada, Martín. Natalia Vicioli, nuestra nutricionista, como todos los miércoles, en este caso, con un tema realmente que preocupa y mucho, obviamente, sobre todo, a los padres. Vamos a ver el clima, lo que está pasando ahora y lo que se viene. En estos momentos, 12 grados, la temperatura con un cielo nublado. Y para los próximos días, baja la temperatura, pronóstico. Para mañana jueves, la mínima de 7 grados, la máxima de 16, con cielo algo nublado, al igual que para el viernes, que se espera una mínima de 8 grados y una máxima de 18 grados. Y el sábado, también cielo algo nublado, mínima de 6 y máxima de 16 grados. Hemos llegado al final de esta edición de Imagen Platense de Noticias, de este magazine, hasta mañana. Mañana nos vamos a reencontrar, como siempre, a partir de las 13, que tenga una buena jornada.